Las hepatitis son las inflamaciones del hígado. Se llaman agudas si la inflamación dura menos de 6 meses y crónicas si duran más de 6 meses. La causa más frecuente de hepatitis aguda son los virus, y son virus contagiosos. Dentro de los virus están los clásicos, el A, el B, el C, el D y el E. Pero no son los únicos, hay otros virus que pueden producir hepatitis agudas, entre ellos el citomegalovirus, el virus de estimar y los adenovirus. No está claro que ahora no sean los adenovirus los responsables de las hepatitis agudas severas que estamos viendo en estas últimas semanas. Pero en cualquier caso, no son virus nuevos, son virus infecciosos y que nos producen diferentes patologías en el ser humano.